¡Ven! 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 En poder de las autoridades se encuentra Edwin Enrique Rivera Maestre, principal sospechoso del asesinato de su suegra, Arelis Montesino Mozo, quien fue enterrada en el patio de la casa del antes mencionado, ubicada en la vereda palestina, jurisdicción de Tamalameque. Este sujeto fue detenido por el delito de tráfico y porte de armas de fuego, ya que en el momento que miembros de la fuerza pública realizaban los actos urgentes, le hallaron en su poder un revólver. En poder de las autoridades competentes se encuentra Edwin Enrique Rivera Maestre, principal sospechoso del asesinato de su suegra, Arelis Montesino Mozo, quien fue enterrada en el patio de la casa del antes mencionado, en la vereda palestina, jurisdicción de Tamalameque. Este sujeto fue detenido por tráfico y porte de armas de fuego, ya que en el momento que miembros de la fuerza pública realizaban los actos urgentes, le encontraron en su poder un revólver. La víctima se encontraba desaparecida desde el pasado 7 de enero, cuando salió de su hogar tras recibir una llamada telefónica. Desde ese momento se inició la búsqueda por parte de los familiares, quienes fueron alertados por algunos allegados, que la última vez que Arelis fue vista fue en la residencia de su yerno. Es de anotar que este individuo sostiene una relación sentimental con la hija de la fallecida, una menor de edad. Esta situación no era del agrado para la mujer de 47 años, quien desde un inicio se mostró inconforme porque el adolescente tiene pareja que le dobla la edad. Este caso causó repudio en Tamalameque. La fémina al parecer fue muerta con golpes contundentes.